¿Cómo hacer el efecto de toallita en Royal Icing 2020? Hola, bienvenidos a The Cookie Couture. En este video te voy a enseñar cómo le puedes dar un efecto de toalla a tu Royal Icing y cómo decorar una muñequita de spa de dos formas. Estoy súper emocionada de compartir este video contigo y vamos a empezar. Para esta galleta utilicé Icing de consistencia mágica y la teñí en color rosa. Lo puse en una botellita comprimible con una tuya del número 1.5 y empecé por delinear la toalla de la muñequita. Luego rellené utilizando la técnica de acolchado o de quilting. Luego dejé secar mi galleta más o menos como por dos horas hasta que el Icing empezara a formar una costrita por encima. Y ahora voy a utilizar un pincelito muy planito como este. Lo voy a poner en poquita agua. Voy a secar en la servilleta y voy a empezar a deshacer lo bonito que había quedado el Icing. Para este efecto tienes que mojar poquitito el pincel y luego secarlo en una servilleta porque si pones mucha agua se va a deshacer el Icing. Tú lo puedes ver en la parte derecha de la galleta que se ve como que un poquito más disuelto y no se ve tan detallado el efecto de la toalla. Después de romper todo el Icing con el pincel la dejé secar. Luego puse Icing color carne en la carita de la muñeca y la dejé secar completamente. Luego utilizando un marcador comestible dibujé el antifaz en la carita. Luego utilicé Icing de consistencia mágica también en color azul para hacer el antifaz y lo dejé secar completamente. Para la boquita utilicé Icing rosa y con Icing de color café le hice su cabellito. Ya que estaba super seco el antifaz hice unas pestañitas con el marcador comestible y luego le puse alguno que otro detallito utilizando Icing azul. Para las chapitas puedes utilizar unas acuarelas como estas y también hice algunos detallitos utilizando el Icing azul y también le puse su naricita con el mismo Icing que hice su cara. Y aquí te dejo como hice otra galleta. Está super fácil y está muy bonita también. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y si te gustó por favor regálame un like. Y no se te olvide también de que me puedes seguir en mis social media y de que debes de ser súper creativo en toda tu repostería y especialmente en tus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!